¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Aquí estamos en un nuevo vídeo de Aria Story. Estamos justo donde lo dejamos. Y antes de empezar, quiero deciros que como os habréis dado cuenta, en este episodio no tengo puesta la webcam porque he tenido un problemilla técnico, pero eso no nos va a impedir seguir con nuestra historia. Lo siento mucho por no ponerla a Cam. En el siguiente episodio ya volverá todo a la normalidad. Pero de momento vamos a seguir con la historia de Aria. Estamos en la sección de la biblioteca de los cuentos de hadas. Y lo que tenemos que hacer ahora es llevar a la muñeca que encontramos con las demás muñecas. Así que vamos a ir donde estaban las otras muñecas, que a mí me da mucho miedo porque además se empezaron a mover, que yo las vi. Y vamos a dejar a la muñeca en la casita de muñecas. Me habéis dicho que la dejé aquí porque la muñeca nos dijo estoy buscando mi casa o no encuentro mi casa o algo así. Entonces la tendremos que llevar a la casita de muñecas. Mira, aquí está. Esta es mi casa. Muchas gracias. Acepta esto. Has obtenido la llave árbol. Y ya está, me voy. Por favor, no os mováis muñecas. Yo me voy aquí tranquilamente y no tenemos por qué tener ningún problema. Ya está. Ahora vamos a buscar qué puerta abre la llave árbol. Había algunas puertas que estaban cerradas. Aquí tenemos lo de licitos de oro. Había aquí tres cuencos de sopa y podíamos beber de uno. Creo que era el de la derecha. Voy a probar a beber para ver lo que pasa. Por si acaso, para tenerlo en cuenta. Parece que no pasa nada de momento. Pues me voy. ¡El pomo de la puerta ha desaparecido! No, 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 no. Perdón, perdón. Hay algo escrito en la puerta. Si Ricitos de Oro hubiese tenido más cuidado, los... nunca la hubiesen encontrado. ¡Ay, Dios! ¿Para qué tengo yo que beber de ninguna sopa? Es que me quedé con curiosidad y quería ver lo que pasaba, pero no debería haberlo hecho. Bueno, voy a volver a llevar a la muñeca y ahora vengo. ¡Madre mía! Vaya grito me ha salido. Bueno, vamos a buscar para dónde puede ser la llave árbol. Está cerrada. ¿Usar llave árbol? Vamos a usarla. A ver qué tenemos detrás de esta puerta. Yo ya me espero cualquier cosa. Aquí estamos. Tenemos cuatro árboles y dos flores. Aquí podemos entrar. La puerta está cerrada. Bueno, lo primero que se me ocurre es que los árboles representan a las cuatro estaciones. Esta supongo que será la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Y entonces... A ver si podemos hacer algo con las flores. Hay un áster en el jarrón. Cogerlo. Y puedo llevarme el girasol también. No puedes colocar nada aquí. Tengo que colocar, creo, cada flor en su estación. Un áster, no sé lo que es. Voy a suponer que va en primavera porque es una flor así rosita. Y yo creo que va ahí. Y el girasol, este sí seguro que va en verano. Así que vamos a ponerlo. Colocamos el girasol. Y ya está, podemos seguir adelante. La puerta está cerrada. Debería ordenar esas flores. Yo creo que el que está mal es el áster. Es que no sé lo que es un áster. No conozco esta flor. Voy a ponerla aquí a ver si cambia algo. Colocar. Has colocado el áster. Ha aparecido una nota. Ha aparecido una nota en la puerta. Ayuda a las demás. ¿A qué se refiere con ayudar a las demás? No lo sé, la verdad. Bueno, vamos a seguir dándonos una vuelta a ver qué encontramos. Aquí teníamos donde estaba el libro este que jugamos al escondite con él. Y aquí arriba también había un libro, ¿no? ¿Quieres jugar conmigo? Jugar. Juguemos a piedra, papel o tijera. Uno, dos y tres. Piedra, papel o tijera. A lo mejor es una tontería lo que voy a decir, pero como es un libro, supongo que va a sacar siempre papel. Así que voy a decir tijera. A ver qué pasa. Yo he usado papel. Eso quiere decir que tú ganas. Cuando juego con los demás libros, siempre es un empate. Me gustaría ganar algún día. No creo que este sea el juego más adecuado para un libro. Supongo que tienes razón. Juguemos otra vez en otra ocasión. Pensaré en un juego distinto. De acuerdo. ¿Y no me das nada por esto? No me da nada. Así que vamos a seguir nuestro camino. Ya no está aquí la narradora. ¿Podemos pasar a esta puerta? Voy a mover la silla. Mover. Vale. ¿Podemos pasar? Podemos ir por aquí, ¿eh? Pero todavía no hemos hecho lo de las flores. Es que claro, faltaban dos flores para dos jarrones. Yo creo que las tendremos que buscar. Bueno, aquí hay varios caminos. Vamos a ir por orden. Por aquí no podemos ir. Aquí hay un osito que me da mal rollo. Un adorable oso de peluche. No, si adorable será. Pero yo dudo porque aquí cualquier cosa puede matarte. Aquí podemos entrar bien. Un árbol de Navidad. Vamos a hablar con el libro. Este año Papá Noel ha traído un regalo a todos los libros que han sido buenos. Quiero abrir mi regalo, pero no sé cuál es el mío. No quiero abrir un regalo que no es para mí. ¿Puedes ayudarme? Mi regalo es el complemento perfecto para un libro como yo. ¿Y qué quiere decir eso? Hay muchos regalos debajo del árbol de Navidad. Será un regalo de estos. Mira, podemos abrir el regalo que queramos. Y aquí hay un regalo sospechoso que se está moviendo. Hay algo que me inquieta de este regalo. Je, 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 je. ¿El regalo se ha reído? Súper. ¡Ay! Aria, me has asustado más tú que el libro. Mmm, qué hambre tengo. Hace mucho que no como algo. No me comas a mí, por favor, que yo no te echo nada. Por favor, no digas eso mientras me mires fijamente. Je, je, je. No te preocupes. No estoy interesado en comer humanos. O quizás sí lo estoy. Si no quieres comprobarlo, más te vale traerme algo de comer. Je, je, je. ¿Y qué le doy yo de comer al regalo? Me acabo de acordar que encontramos una nota. Y tenemos también una invitación. Estás invitada a la gran fiesta que celebraremos en la tercera planta. Tu asistencia es fundamental. Y también encontramos una nota. Pluma de escritura, gafas, marca páginas. Si os fijáis, cada cosa está de un color. Creo que es del color de los regalos. Pluma de escritura, gafas, marca páginas, lazo, lupa, tinta. Vale. Aquí será el regalo del libro. ¿Y qué podemos suponer? Pues que en la nota tiene que estar el regalo. Entonces, si es el regalo perfecto para un libro, puede ser la pluma de escritura, el marca páginas, lazo, lupa, tinta. Hombre, la tinta también puede ser. Voy a probar con todas las cosas hasta que funcione. La pluma de escritura está en el regalo rojo. Vamos a probar a ver si funciona. Tenemos aquí el regalo. Un regalo con un lazo rojo. Abrir. ¿Seguro? Hombre, seguro no estoy. Pero le voy a dar para ver lo que pasa. Es que una pluma de escritura puede ser. ¿Qué está pasando? Me he convertido en un regalo. No, me he convertido en una muñeca. ¿En serio? Game over. Vamos a intentarlo con el marca páginas. Y si tampoco funciona con la tinta. Madre mía, me pasa todo a mí. A ver, el marca páginas está en el regalo amarillo. Vamos a probar. El regalo amarillo es este de aquí. Un regalo con un lazo amarillo. Abrir. ¿Seguro? No estoy segura. A ver, ¿qué pasa? Por favor, que seas marca páginas. No quiero morir otra vez. ¿Qué pasa? Hay un marca páginas dentro. Has obtenido un marca páginas. Se lo voy a dar, ¿no? Si no me he muerto, supongo que será la respuesta correcta. Marca páginas, tem. Enseñar. Un marca páginas, justo lo que había pedido. ¿Puedes ponérmelo? Míralo, ¿te queda genial? Te queda muy bien. Es un marca páginas muy bonito. Muchas gracias, Aria. Un marca páginas es el accesorio perfecto para un libro. ¿Cómo sabes mi nombre? No recuerdo haberte lo dicho. Todos los libros de esta biblioteca te conocemos. Aquí solo hay regalos para libros, pero creo que tú también te mereces uno. ¿Qué te parece si vas a mi base secreta y te quedas con el objeto que más te guste? Allí guardo todos mis tesoros. ¿De verdad? Muchas gracias. Si no sabes dónde está mi base secreta, usa este mapa. Has obtenido un mapa. ¿Quieres ver el mapa? Sí. Vale. Tenemos que fijarnos en alguna habitación que encontremos que tenga esta forma. El rectángulo rojo grande me imagino que será una alfombra. Los circulitos pequeños no sé qué pueden ser. Y los rectángulos marrones son estanterías, eso seguro. Vale. Tenemos que buscar una habitación así, que tenga una alfombra. Y que tenga dos estanterías a un lado y una estantería al otro. A ver si me acuerdo cuando encontremos una habitación así, me recuerda. Vamos a guardar la partida, que ya sabéis que no me fío de nada. Y aquí no sé si podremos pasar. Mira, sí que podemos. A ver qué podemos hacer por aquí. Mirad quién está abajo, ¿lo veis? ¿Sabéis quién es? Es el chico que encontramos en el episodio anterior. En el episodio anterior vimos a un chico... Que yo dije que era súper mono porque lo es, pero dijo que quería matar a Aria. Vamos a hablar con él, no me fío. Voy a hablar con él, a ver qué me dice. ¿Te gustan los libros? Míralo, aquí está. Va a hablar con Aria. Quiere matarnos, pero no sé por qué. ¿Te he asustado? Perdón, no era mi intención. Estabas tan concentrado leyendo que no te has dado cuenta de mi presencia. Pensaba que era la única atrapada en este sitio. Me siento algo aliviada. Pero eso no quiere decir que me alegre de que tú también estés atrapado. ¿Por qué? Alguien me dijo en el episodio anterior y yo no me había fijado que el chico tenía la mano vendada. Y es verdad. Tiene como una herida en la mano. Tiene vendas, por lo menos. No sé qué le habrá pasado. ¿Eh? ¿Por qué me hablas con tanta confianza? En la situación en la que te encuentras, no deberías confiar en nadie. Efectivamente, porque además tú nos quieres matar. Así que no debería fiarse. Tienes toda la razón. Tienes razón, pero... No me ha dado la impresión de que seas una mala persona. Pobre Aria. Es que es una niña y tampoco está para desconfiar. Es la única persona humana, aparte de la narradora, que ha encontrado. Y la pobre pues confía porque se siente sola. Se va corriendo. ¡Espera! Volveremos a verlo seguro. ¿He dicho algo malo? ¡Ay! ¡Que había un osito! ¡Me voy, me voy, me voy! Guardo partida. No me fío de los osos asesinos. Así que yo guardo partida por si acaso. Vamos a bajar las escaleras y vamos a ver a dónde llevan. ¡Llego tarde, llego tarde! Esto es de adición el País de las Maravillas, ¿no? Debo darme prisa o llegaré tarde a la fiesta. Se ha ido corriendo. Guardo partida, ¿vale? Acabo de guardar, pero vuelvo a hacerlo porque no me fío de nadie. Vale, aquí también tenemos varios caminos. Probamos primero por aquí, por la derecha. Vamos a hablar con los libros. Estos cuadros de pasteles son muy bonitos. Los cuadros parece que marcan direcciones, ¿no? Fijaos. Izquierda, derecha, derecha, derecha. ¿Eso será arriba? ¿Puede ser? Izquierda otra vez. Me voy a tener que acordar. Izquierda, derecha, derecha, derecha. Arriba, izquierda. A ver qué me dice este libro. No he ido a la escuela porque hoy hay un examen. Y no he estudiado. No se lo digas a nadie. Me representa en la vida. A ver qué hay aquí. Mira, aquí está la escuela, de hecho. Hay un libro titulado El conejo de felpa, escrito por Marjorie Williams. Hay un libro titulado El patito feo, escrito por Hans Christian Andersen. Vamos a hablar con los libros para ver lo que nos cuentan. Jeje, soy el mejor alumno de toda esta biblioteca. Mis notas son tan perfectas como yo. ¿Quieres que te diga una pista sobre las preguntas del examen? ¿Me van a hacer un examen? Lo que me faltaba. Deberías examinar las estanterías de esta sala antes de empezar el examen. Vale, pues ya he examinado dos. ¿Me dejarás copiar en el examen? Hombre, no quiero tener enemigos. Así que te voy a decir que sí. Gracias, me has salvado. Voy a examinar esta estantería también porque no me fío nada de nada. Hay un libro titulado Caperucita Roja, escrito por Charles Perrault. Y luego hay un libro titulado Las zapatillas rojas, escrito por Hans Christian Andersen. Y este libro será el profesor, me imagino. A ver, hola, ¿qué tal? Jo, 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 parece que tenemos una nueva alumna. Estás de suerte. Justo ahora íbamos a hacer un examen. Espero que hayas estudiado. ¿Un examen ahora? Avísame cuando estés preparada. A ver qué me pregunta. ¿Estás preparada para hacer el examen? Me va a preguntar sobre los libros que hemos visto seguro. Primera pregunta. ¿Cuál de los siguientes libros fue escrito por Marjorie Williams? Lo sabía. Vale, por Marjorie Williams era el conejo de felpa. Segunda pregunta. ¿Qué autor escribió el libro de Caperucita Roja? Me ha dicho Charles Perrault. Tercera pregunta. ¿Cuál de los siguientes libros no fue escrito por Hans Christian Andersen? El patito feo, las zapatillas rojas o Pinocho. Es Pinocho. Ya has terminado el examen, voy a corregirlo. Ha salido bien, ¿no? Has sacado un 10 sobre 10. Una puntuación perfecta. ¿Qué te parece si visitas la casa de chocolate? Es tu premio por aprobar. Has obtenido la llave dulce. Y a ver si me dicen algo diferente. Que a este le he dejado copiar, se supone. He sacado un 10. Gracias por dejarme copiar. A ver si me dicen algo los demás. He aprobado. En realidad había contestado todas las preguntas al azar. No se lo digas al profesor. ¿Y este libro? He sacado una puntuación perfecta. Digna de un libro tan perfecto como yo. Bueno, tenemos una nueva llave. Así que yo estoy contenta. Y no sé si me tendré que fijar en esto. En fin. Vámonos. Y si tenemos que volver a revisarlo, pues ya volveremos. A mí me parecen direcciones porque son trozos de pastel, pero parecen flechas para mí. Bueno, voy a guardar partida. Aquí hay una tortuga super random todo. Dicen que puedes correr usando la tecla Shift. ¿Pero qué significa eso? ¿Crees que algún día seré capaz de ganar a una liebre en una carrera? Es mi sueño. Hombre, si seguimos el cuento de la liebre y la tortuga, sí. Entonces seguiré entrenando. ¡Qué mono! Aquí podemos entrar. La puerta está cerrada. Y aquí abajo voy a ver si puedo entrar y luego voy a las habitaciones de este lado. Aunque esta habitación oscura con los conejos enfrente no me da ninguna confianza. Bueno, vamos a entrar aquí. Mirar, vamos a mirar el mapa. A ver si lo sigo teniendo. Sí, aquí está. Es esta, seguro. Está la alfombra aquí en medio, los circulitos que son los taburetes. Y la base secreta se supone que está aquí arriba, por eso está la escalera. Bueno, aquí hay un libro tirado que me llama la atención. Así que voy a leerlo antes de nada. Es un libro de ilustraciones infantiles titulado El significado de las flores. ¿Quieres leerlo? Vamos a leerlo. ¿Sobre qué flor quieres leer? Vale, esto es el puzzle de las flores del otro lado. Tenemos el girasol. A lo mejor me dice de qué estación es cada una. Apolo, el dios del sol, montaba en su carruaje dorado cada día en el cielo de este a oeste. Cliti, una ninfa de agua, observaba a Apolo cuando paseaba por el cielo. Un día se sentó en una roca durante nueve días sin comida ni agua y solo se dedicó a observar a Apolo. Al final se convirtió en una flor que acabó llamándose girasol. El girasol mira al sol desde que sale hasta que se pone, por lo que su significado es la admiración. Ay, me encanta el significado de las flores. Vamos a leer todas por curiosidad por si nos encontramos más flores saber lo que tenemos que hacer con ellas. El áster, que yo no tengo ni idea de lo que es. A causa de que sus pétalos tienen forma de estrella, estas flores fueron llamadas ásters. A mí me recuerda una margarita. Simboliza delicadeza a causa de como lloró la diosa Asterea cuando vio que no había más estrellas en el cielo. Cuando sus lágrimas cayeron, los ásters florecieron. ¡Qué triste! Vamos a leer los otros dos, que son las flores que nos faltan, el tulipán y la campanilla. Aunque cada color tiene un significado distinto, hay una leyenda para el significado del tulipán rojo. Un príncipe llamado Farhad estaba enamorado de Shirin. Cuando ella murió, él se quitó la vida por no poder soportar el sufrimiento de ver a su amada muerta. Un tulipán floreció de su sangre, dándole al tulipán rojo el significado del amor perfecto. Y luego tenemos... La campanilla de invierno. Una antigua leyenda cuenta que después de ser expulsada del jardín del Edén, Eva lloraba porque desde el otoño ninguna flor había florecido y en su lugar solo caía nieve sin cesar. Un ángel apareció y para confortarla convirtió algunos copos de nieve en campanillas de invierno. Por eso las campanillas de invierno se convirtieron en un símbolo de esperanza, ya que son una prueba de que el invierno está acabando y la primavera está a punto de llegar. ¡Ay! Nunca he visto esas flores. Las campanillas de invierno, me parece curioso que haya una flor que crezca en invierno, ¿no? Y bueno, la habitación secreta estará por aquí, ¿no? Mira, podemos pasar. Esta soy yo. Esta es la base secreta de ese libro. Hay muchas cosas en el suelo. Esta soy yo. ¿Esa soy yo? Hombre, claro que soy yo. Aquí hay una muñeca que no me gusta. Hay muchos objetos en el suelo. Voy a examinar todo por si me sirve. Tenemos el cuaderno. Mira, aquí hay una flor. Hay un tulipán dentro del jarrón. Parece real, pero es falso. Has obtenido un tulipán falso. ¿Eso me servirá para el puzzle? No lo sé. Hay muchos objetos en el suelo. Vale, no puedo llevarme nada más. Esto era para conseguir el tulipán seguro, así que vámonos ya. Ya tenemos lo que queríamos, así que nos podemos ir. Nos falta la campanilla de invierno. No sé dónde podremos conseguirla, pero bueno, será en una de las habitaciones que nos falta. Voy a guardar ya que he conseguido el tulipán. ¡Ah! ¿Veis al oso o qué? Me voy, me voy. No quiero saber nada de osos asesinos que ya me han matado. Dios mío. Aquí hay más osos. Hola, ¿qué tal? Un oso de chocolate. ¿Por aquí detrás habrá algo? No, aquí no hay nada. Vamos a entrar, ¿no? Que tenemos la llave dulce. Madre mía. Es que cuando menos te lo esperas, te encuentras ahí un oso asesino, un conejo asesino. ¡Eh, mirad esto! Vale, tenemos que poner el orden de la otra habitación. Vale, era este pastel, el que apunta a la izquierda. Después, no me acuerdo, después era tres veces a la derecha, pero claro, hay dos pasteles diferentes que apuntan a la derecha. Creo que era ese pastel, luego este, luego este de nuevo, el que apunta hacia arriba y ahora este otra vez. Mira, lo he hecho bien, ¿no? Hay unas galletas encima de la mesa. Las galletas son para darle de comer al otro libro. O sea, al regalo. Al regalo que hemos visto que nos ha pedido comida. Vale, pues me voy con tranquilidad. Vamos a dárselo antes de hacer otra cosa. A ver si me da la campanilla de invierno o qué pasa. Hola, ¿qué tal? No quiero tener problemas. Tengo que ir por ahí. Mira, aquí hay un oso asesino, pero es que tengo... Se ha ido, se ha ido. Se ha quitado el oso, ¿eh? Ay, mirad al otro lado. Lo habéis visto, había una muñeca. Bueno, yo voy a dar las galletas. No quiero saber nada. Si la sección de cuentos de hadas y la sección de comedia ya da miedo, imaginaos la sección del terror, que supongo que llegaremos. Bueno, toma unas galletas para ti. Sí. Qué buen olor desprenden estas galletas. ¿Qué pasa? ¿Estás esperando algo a cambio? Jejeje. Los jóvenes de hoy en día son muy caprichosos. A cambio de estas deliciosas galletas, voy a darte información secreta. Jeje. ¿Ves la chimenea que hay a mi lado? Si buscas entre la leña, encontrarás un interruptor para abrir una puerta oculta. Jejeje. Vamos a hacerlo. Examinar. No quiero morir. Has encontrado una pequeña puerta en el interior de la chimenea. Abrir. Ahí está la campanilla de invierno. Está nevando y ahí está la flor. Vendo fósforos. ¿Quieres uno? Solo cuestan una moneda. Puedes usarlos para calentarte en esta fría noche o para iluminarte. No tengo dinero. Qué lástima, no tienes ninguna moneda. Eso me tiene que servir para algo. En cuanto consigamos una moneda, venimos a comprar el fósforo. Hay una bonita flor blanca en el suelo. Cogerla. Has obtenido campanilla de invierno. Pues ya tengo todas las flores. Aunque el tulipar es falso. Tengo mis dudas con eso, la verdad. Bueno, vamos por aquí. Voy a guardar partida. Y si sale mal, intentamos otra cosa. Vamos a ver. La habitación de Ricitos de Oro. Todavía no sé lo que tenemos que hacer ahí. Todavía no hemos hecho nada. Fijaos. Están todas las muñecas en el pasillo. Antes estaban en la habitación y ahora están por aquí. La muñeca tiene una sonrisa espeluznante en su rostro. ¿A que este osito apuñalado estaba aquí? No sé. Me voy a la habitación de las flores. No quiero tener problemas con ninguna muñeca, de verdad. Bueno, tenemos el tulipán que va en la primavera. Tulipán falso. ¡Me he muerto! Lo sabía. Sabía que el tulipán falso no podía ser. Vale, vamos a cargar. Y vamos a ir a la habitación de Ricitos de Oro. Porque yo creo que la clave está ahí. Aunque también nos falta por examinar otra habitación. Pero bueno. Vamos a ir a la habitación de Ricitos de Oro. Porque yo tengo mis dudas. La sopa no voy a volver a bebérmela. Porque vaya drama. Vamos a entrar aquí. Fijaos. Aquí hay un tulipán. Hay un tulipán dentro del jarrón. Cogerlo. Y voy a dejar el tulipán falso. Porque a lo mejor si no dejo nada, los ositos me matan. Así que yo me voy tranquilamente. No pienso beber de la sopa. Que ya he tenido una mala experiencia. Y ahora sí que tenemos todas las flores en orden. Voy a guardar. He guardado ya 32 veces. En 4 episodios. Bueno, vamos a entrar aquí. Y ahora sí que sí. Voy a dejar las flores en su sitio. Aquí va el tulipán. Y en el otro lado la campanilla de invierno. Campanilla de invierno. Listo. Y se ha abierto esta puerta. A ver qué pasa. Por fin alguien ha conseguido abrir la puerta. Ahora ya puedo marcharme y vivir mis propias aventuras. Se va. Y hay una rosa dentro de una cristalera. Vamos a examinar todo un poco. Muchas gracias por abrir la puerta. Ese libro estaba ansioso por salir y visitar sitios nuevos. Hay algo que puedo hacer por ti. Quiero agradecértelo en su lugar. ¿Sabes cómo puedo volver a mi mundo? Desconozco la respuesta, pero creo que hay alguien que podría ayudarte. El libro del mago de Oz. Si vas a visitarle, estoy segura de que te ayudará. Solo debes recorrer el camino de baldosas amarillas. La puerta que da acceso a ese camino se encuentra cerrada, pero yo tengo la llave para abrirla. Si respondes correctamente a mi pregunta, reconoceré que mereces esta llave. ¿Qué flor significa delicadeza? Era el áster, me acuerdo. Menos mal que se me ha ocurrido leer todos los libros. La de la delicadeza era el áster, me parece. Eso es correcto. No esperaba menos de ti. Has obtenido la llave dorada. Menos mal. Y no podemos hacer nada más por aquí. Hay un libro titulado El Principito. Escrito por Antoine de Saint-Exupéry. No sé cómo se pronuncia eso, porque es francés y yo me lío. Bueno, muy bien. El girasol se ha marchitado. Se han muerto las flores. ¿Por qué? No lo sé. Pero me vengo por aquí y voy a guardar partida. Es lo primero que voy a hacer. Vale. ¿Qué puerta estaba cerrada? Ya sé cuál. Vamos por aquí. La puerta que estaba cerrada era esta de aquí. Está cerrada. Usar llave dorada. Vamos a ver a dónde nos lleva esto. Todavía tenemos pendiente lo de los fósforos. Y aquí está la narradora. La pequeña chica, con un brillo de esperanza en sus ojos, avanza por el camino dorado. ¿Conseguirá abandonar este mundo? O por el contrario, perecerá mientras lo intenta. ¿Estás disfrutando de esta maravillosa biblioteca? Ah, narradora. Hay algo que debo decirte. Antes me he encontrado con un chico de pelo negro. ¿Sabes quién es? Eso es imposible. Debe ser tu imaginación. Tú eres la única que debería estar aquí. En fin. De momento me retiro. Hasta luego. Bueno, pues adiós. La narradora no nos ayuda mucho. Aunque quizás esta podría ser la última vez que nos veamos. Jeje. No me digas eso. Bueno, aquí estamos en el camino de baldosas amarillas. A ver a dónde me lleva. Tengo miedo, pero es lo que tenemos que hacer. Vamos a ver. Esto es lo del cuento del mago de Oz. El caballero, el espantapájaros. Y había otra cosa, pero no me acuerdo qué era. Ah, el león, ¿no? Era un león. Bueno, a ver qué tenemos que hacer. ¿Eres el libro del mago de Oz? ¿Eres la joven Aria? Tenía muchas ganas de conocerte. ¿Tú también me conoces? ¿Por qué todos los libros me conocen? Quizás es porque todos quieren ser leídos por ti algún día. Como ya sabrás, muchos de ellos nunca llegan a ser leídos y caen en el olvido. Alguien joven y tan entusiasta con la lectura es algo admirable. Humanos como tú son los que nos dan esperanza y nos permiten seguir viviendo. Cuando un libro es olvidado, muere. Perdón, creo que estoy hablando demasiado. ¿Cuál es el motivo de tu visita? Una rosa roja me dijo que podías ayudarme a regresar a mi mundo. No tengo el poder necesario para cumplir ese deseo, pero creo que puedo ayudarte de otra manera. ¿Ves la caja roja que hay a mi izquierda? Ábrela y quédate con lo que hay en su interior. Presiento que puede serte de utilidad. Te deseo buena suerte en tu aventura. Gracias. Voy a guardar partida. Por si acaso, dentro de la caja roja hubiera muerte y destrucción. Abrir. Hay varias monedas en su interior. Has obtenido una moneda dorada. Creo que puedo comprar el fósforo. ¿Me dices algo más? Te deseo buena suerte. La estatua ya no está. Me voy. No quiero problemas con estados ni con nadie. Yo solo quiero volver a mi mundo. Con mis padres. Supongo que Aria tendrá padres y familia. Yo qué sé. Bueno, me vengo por aquí. Vamos a guardar. Y vamos a ir a comprar los fósforos. Que supongo que me servirán para algo. Así que ya que estamos aquí al lado, los compro. Abrir. Vamos a darle la moneda. Aquí tienes, señor. No se la puedo dar. Bueno, tendré que hablar con él antes. Vendo fósforos. ¿Quieres uno? Solo cuestan una moneda. Puedes usarlos para calentarte en esta fría noche o para iluminarte. Comprar. Muchas gracias. Es la primera vez que vendo una caja. Has obtenido una caja de cerillas. Gracias. ¿Y el libro? La niña de los fósforos. No conozco ese cuento. Bueno, vámonos. Porque nos quedaba una habitación por examinar. Y supongo que allí tendré que usar los fósforos que hemos conseguido. Por si acaso guardo, que nunca se sabe. Y luego tengo que repetir todo lo que hemos hecho otra vez. Así que no me la juego. Bueno, nos faltaba... Bueno, en esta habitación tampoco hemos ido. Pero esta es la que nos faltaba por ver. Está todo oscuro. Vamos a usar la caja de cerillas aquí. Esta sala está completamente oscura. No puedo ver nada. ¿Quieres usar una cerilla? Hombre, claro. Ya que la tenemos. Está todo lleno de conejos. Mira, lleva la cerillita en la mano. Qué mona. Bueno, vamos por aquí. ¿Cuántos conejos? No me inspiro a confianza. No te voy a mentir. He conseguido llegar a tiempo para la fiesta. Todos los conejos de los libros de Alicia en el País de las Maravillas... ...hemos recibido una invitación para una gran fiesta. Pero parece que aún no ha empezado. Yo tengo la invitación. Era para esto. ¿Qué haces aquí? No pareces un conejo. Enseñar la invitación. Oh, quizás ha sido un error. Tengo la invitación, ¿eh? A mí no me digáis nada. Hay distintas versiones del mismo libro. Así que, aunque procedamos del mismo libro, no todos los conejos somos exactamente iguales. ¿Cuántos conejos? Tengo ganas de charlar con todos ellos. Hombre, ¿cuántos conejos? Hay tres. Yo he visto y hay tres, pero bueno. Tengo ganas de charlar con todos ellos. Aunque si todos venimos del mismo libro, no tendremos muchas cosas que contar. Eh, espera. Tú no eres un conejo. Entonces, ¿qué haces aquí? Yo tengo invitación. A mí no me digáis nada. ¿Has recibido una invitación? Qué raro. Se ha abierto el libro. Alicia siempre persigue al conejo. Aria, ¿qué te parece si cambiamos un poco la historia? El conejo me va a perseguir a mí. Yo no soy Alicia. La acerilla se ha apagado. Debo salir corriendo de aquí. Vamos hacia abajo, ¿no? Estoy manejando yo, ¿eh? Corre, 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 corre. ¿Y ahora qué? Corre, corre. Por aquí lo sabía. Sabía que era esta puerta. Vale, vale. Está corriendo sola ahora. Me ha salvado, ¿no? Tú eres el chico de antes. Muchas gracias por salvarme. De repente ese conejo empezó a seguirme. No sabía qué hacer. ¿Eh? Sabía que eras una buena persona. No, yo te estaba apuntando a ti. ¿Pero yo qué le he hecho a esta persona para que quiera asesinarme? También estás atrapado en este lugar, ¿verdad? ¿Por qué no vamos juntos? Si mi mano no estuviera en este estado, hubiera acertado. Esta era la ocasión perfecta. Creo que será mucho más seguro si vamos juntos. De acuerdo, iré contigo. ¿Se unirá nuestro equipo? Seguro que entre los dos encontramos una salida. Si voy con ella, estoy seguro de que encontraré una ocasión. ¿Qué quiere matarme? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Aria. ¿Lewing? ¿Lewing? ¿Sucede algo? Ah, no es nada. Encantada de conocerte, Lewing. Igualmente. Creo que será mejor que nos alejemos de aquí. Esa cosa podría moverse en cualquier momento. El conejo lo ha matado, ¿eh? Quería matarme a mí. Lewing se ha unido al equipo. ¿Eres idiota? No te acercas a esa cosa. Lo siento. Bueno, tampoco me insultes. Yo te hago caso. Voy a guardar partida. Mira, vamos con Lewing en el equipo. Yo creo que lo voy a dejar aquí por hoy. Podemos hablar con las muñecas. ¿Y por aquí qué hay? Vamos a mirar por curiosidad. Es que me encanta este juego. Mira, empezamos un nuevo capítulo. Vamos a ver cuál es antes de dejarlo. Por curiosidad. Y en el siguiente episodio ya lo empezamos. Vamos a ver. Capítulo 3. Romance. Sale el capítulo del romance cuando Lewing y Aria van juntos. Yo creo que se van a enamorar o algo así. Pero bueno, voy a dejarlo aquí por hoy. Ya seguiremos con el nuevo capítulo del romance del siguiente episodio. A ver si ya puedo poner la webcam, que yo creo que sí. Y nada más. Ya me despido aquí por hoy. Suscríbete si quieres y no lo estás. Déjame tu like que me ayuda un montón. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!